Una auténtica explosión de color inunda las calles de Galdar. Una pasada, súper bonito. Es un marco inmejorable, estamos encantadas. La primavera sin duda ha llegado pisando fuerte en este municipio de Gran Canaria. Y lo que no me imaginaba era lo de las flores, que ha sido espectacular. Este año acompañadas de animales, son 11.000 flores las que llenan las calles en esta edición de Galdar en Flor. Y poder estar aquí disfrutando de esta cosa tan maravillosa. Muchos están disfrutándolo por primera vez. No lo había visto, no lo había visto. Acabo de llegar ahora y me quedo impresionada. Una idea fantástica. Y los que ya lo han visto antes, también están muy satisfechos con el resultado de este año. Se ha pasado, se ha pasado. Parece yumanji, como me dicen los chiquillos. Este año se ha superado. Geranios, margaritas, lavandas, que no solo sirven de decoración. Que sirven para aumentar todavía más ese reclamo turístico que ya supone nuestra ciudad. Tanto extranjeros. Y es muy bonito. Como locales. Muy, muy bonito, la verdad que sí. La opinión es un anime. Un acierto. Porque de lo que no hay duda es de que Galdar estos días está para echarse flores.